A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy vamos a hacer una serie de vídeos que van a ser un experimento. La verdad es que se me ha ocurrido la idea a raíz de unos temas y creo que esto no lo ha hecho nadie tampoco en YouTube y por lo menos en mundo de vuelo simulado, yo no he visto a nadie hacer este tipo de vídeos de los que ahora paso a comentaros. Vamos a hacer un vídeo, estamos en el aeropuerto de Valladolid, Lima Eco, Víctor Delta, vamos a salir, vamos a usar todos los procedimientos reales, vamos a despegar, vamos a hacer un circuito y vamos a realizar la toma y volver otra vez a plataforma. Os preguntaréis, bueno, ¿y qué tiene esto de especial? Pues efectivamente, esto ya en otros vídeos ya sabéis cómo arrancar la Cessna, cómo rodar, cómo despegar, cómo aterrizar, pero en esta ocasión ya os digo que va a ser un experimento porque vamos a hacer una serie de vídeos en los que vosotros vais a poder realizar una serie de decisiones que queráis que haga durante el vuelo. ¿En qué está basado esto? Pues mirad, os enseño aquí, en navegador de internet, ya los que tengáis unos cuantos añitos, como tengo yo, seguramente hayáis leído o sonarán este tipo de libros de la editorial Timunmas, que existían, bueno, yo no sé si ahora existen este tipo de libros o no, con todo YouTube y todas estas historias, la gente tampoco lee mucho, es bueno leer, si estáis viendo este vídeo a los más jóvenes, es bueno leer. Entonces, no sé si se acordaréis que lo que hacían estos libros, os lo voy a enseñar por aquí, por ejemplo en este, ibais leyendo el libro y al final había, en ciertas páginas había aquí abajo pues una serie de opciones, que os decía, si no sé qué, no sé cuál, en este caso, si te quedas escondido cerca del rastreador, ve a la página 10 y si quieres escapar, no sé qué, vete a la página 12. Y a partir de ahí, estabas en la página 7, pues te ibas a la 10 o a la 12, dependiendo de la decisión que hubierais tomado. Pues en el vídeo este pretende ser una simulación de eso. Vamos a hacer un vuelo cortito, como os he dicho, y en dos ocasiones, ya lo digo, es un experimento, vamos a ver qué tal sale, a ver qué tal, a ver si os gusta o no, os parece una tontería o no, pues va a haber dos, en dos partes del vídeo donde tendréis que tomar una decisión, en dos o en tres, ahora no recuerdo mal cómo lo tenía planteado. Entonces, dependiendo de lo que decidáis, pues en YouTube tendréis que seleccionar al final del vídeo que estáis viendo, el vídeo que os aparezca al final del que estáis viendo, a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la decisión que hayáis tomado. Vamos a ver lo que os digo en YouTube. Bueno, pues me refiero a esto, vamos a YouTube, y veis que al final de los vídeos, bueno, actualmente estaba poniendo dos vídeos en la parte de la derecha, y aquí el apartado del logotipo donde os podéis suscribir los que no estáis suscritos. Los que no estáis suscritos podéis aprovechar. Entonces, la idea es que esto no estará, estará un vídeo aquí a la izquierda y otro vídeo aquí a la derecha. Entonces, cuando llegue el apartado donde yo pregunto qué queréis hacer en una determinada fase del vuelo, os saldrá, acabará el vídeo y tendréis que elegir, pues, elijo, yo qué sé, esta opción. Pues tendréis que pulsar en este vídeo para ver si elegís esa opción, y en caso contrario, el otro. Así, durante todo el vuelo, saldrán varias opciones para elegir, y tendréis que elegir qué es lo que queréis hacer. Lo que haré, para no subir, porque esto requiere de la realización entre 8 y 10 vídeos con 2 o 3 decisiones, para no subir todo de golpe y que haya gente que no haya visto el primer vídeo, y luego se encuentre con vídeos que empiezan, por ejemplo, en fase de ascenso, y diga, ¿qué es esto? ¿Qué es un vídeo que no es habitual? Pues dejaré, en principio, este vídeo un día, para que la gente pueda verlo y saber qué es lo que va a pasar después. El resto de vídeos lo subiré un día después, y así podréis hacer del tirón este tipo de experimento que voy a realizar. Vale, pues nos vamos al simulador de nuevo, y en este vídeo vamos a intentar hacer todo el procedimiento real, lo que pasa es que, aparte de que ya os digo que es un experimento, y como tengo que grabar varios vídeos, y repetir el vuelo varias veces para conseguir los vídeos, aunque sigamos los procedimientos reales, es probable que a lo mejor alguna configuración entre un vídeo u otro, pues haya un pequeño saltito, o haya algo que no haya puesto en el vídeo anterior, o alguna luz que se me había olvidado quitar, o alguna historia de estas que no lo tenéis que tener muy en cuenta, ya que, ya os digo, que es un experimento para ver si se puede hacer en YouTube este tipo de tinglados. Pues nada, nos vamos al interior de la cabina, a ver que ponga la vista adecuada, vamos a usar esta vista, y vamos a comenzar el vuelo. Pues nada, comenzamos, vamos a ayudarnos, vamos a sacar aquí con el X-Checklist, la lista de chequeo, vamos a dar, que hemos hecho, para no ser tan largo el vídeo, que hemos hecho lo que es el Pre-Flight Inspection, está todo correcto, y le damos directamente a Before Starting Engine. Empezamos a seguir, Pre-Flight Inspection, completada, Passage Briefing completado, cinturones y asientos ajustados y bloqueados, Parking Break, lo veis aquí, está puesto, Circuit Breakers, todos metidos, no están simulados, Electric Cat Equipment, está apagado todo, así que está, Avionis Master apagados, Full Selector Valve, en voz, y Full Suitoff Valve, todo adentro, Full In. Le damos a siguiente, y nos vamos aquí, voy a poner así un poquito la vista, para que se vean los mandos de potencia y de la mezcla, potencia, un cuarto, mezcla cortada, Proper Area Clear, ya sabéis, venís aquí, abrís la ventanita, y decís libre, o Clear Prop, en inglés, Master Switch Battery On, Beacon Light, en On, ponemos las Beacon, nos quedamos de aquí, mezcla a tope, Auxiliar Fuel Pump, tres segundos, uno, dos, tres, mezcla un octavo, y Inicio Switch, Start, y mientras le damos a Start, movemos a Full Reach, la mezcla, lo vemos aquí, uno, dos, tres, y arrancamos, y subimos la mezcla, Master Alternator, en On, chequear valores de presión de aceite, está aquí en este instrumento, la presión es correcta, y la temperatura está, va a empezar a coger ahora temperatura, para ponerse en arco verde, le decimos que ok, luces de navegación, de momento, como no es de noche, no se ponen, Avionics Master Switch, tenemos por aquí, encendemos, el Bus 1, el Bus 2, está correcto, Radios On, están encendidas, y seteadas, en este caso, a ver si tengo vista, si yo creo que sí que tenía vista, aquí, tenemos puesta la frecuencia, aunque no lo vamos a usar, 122.200, que es la frecuencia de Valladolid, Torre, y, es donde tendríamos que contactar, no la voy a variar, y tampoco el GPS, le vamos a setear mucho, simplemente tengo la imagen, del aeropuerto, ya que solo vamos a hacer, un circuito, salir y, y entrar, en el aeropuerto, le decimos que está correcto, a ver, que nos vamos a, aquí, a esta vista, flaps, arriba, correcto, pues ya, habríamos hecho, lo que es, el procedimiento de arranque, le voy a next, antes de, de hacer taxi, transponder, en stand by, volvemos en stand by, código UFR, 7001, en principio, instrumentos, ya os lo comentaba, no vamos a cambiar nada, taxi lights, en on, eh, taxi lights, en on, parking brake, eh, lo quitaremos, y probaremos los frenos, antes de esto, habremos contactado con torre, nos habrá dado, la autorización, correspondiente, nos habrá dado, el transponder, y nos habrá dado, el QNH, como yo ahora mismo, lo tengo, para evitar problemas, eh, lo tengo, sin viento, y el QNH, le tengo, en, en el estándar, el 1013, 2992, ya lo tengo seteado, por defecto, el aeropuerto de Valladolid, está a 846 metros, lo que viene a ser, dos mil setecientos setenta y cinco pies, que es lo que marca aquí, y para el circuito, usaremos, eh, mil pies, es decir, ascenderemos a mil pies, que serán, unos tres mil setecientos setenta y cinco, es lo que nos vamos a guiar, también en esta, en este momento, bueno, anteriormente, si os pasa, porque hay alguno, voy a aprovechar, que os saldrá un mensajito, con las actualizaciones, del, del X-Plane, que no tenéis, configurado, calibrado, eh, el rumbo, lo que tenéis que hacer, es, poner por aquí, basándonos, en la brújula, es decir, lo que marque la brújula, es lo que tenemos que tener aquí puesto, vale, pues una vez hecho esto, eh, nos ha dado, nos ha dado autorización, el, el controlador, y procedemos, a quitar el parking brake, para que lo veáis, quitamos parking brake, y probamos frenos, freno derecho, freno izquierdo, frena bien, probado, le voy a dar siguiente, y esto ya sería, lo que es la, la prueba de motor, lo vamos a quitar de un momento, para que no nos moleste, vemos también, que ya tenemos, eh, temperatura, en arco verde, y ya podemos, pues proceder a, al rodaje, según instrucciones de la torre, pues procedemos al rodaje, para no marearos mucho, voy a hacer un atajillo, jeje, tengo puesto el XP Realistic Pro, eh, algo mejor, espero que se vea bien el vídeo, que no os vuelva un poco locos, así que, si veis que se mueve mucho la cosa, es por eso, vale, imaginemos, que el controlador, pues nos ha dado, autorización, hasta, el punto de espera alfa, de, del aeropuerto de Valladolid, que es el, es este que vamos a parar, ahora mismo, y, 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 estamos llegando, vamos a poner aquí, vale, en esta ocasión, eh, os lo voy a poner por aquí, a ver, eh, tengo aquí, el, de en aire, la carta, estamos en alfa, hemos salido de aviación general, y estamos ahora mismo, en el punto de espera alfa, en este aeropuerto, nos tiene que autorizar el controlador, a cruzar la pista, vamos a irnos a la, dos, tres, así que, damos por hecho, que nos ha dado autorización, para cruzar, vamos a pasar a charly, cuatro, y vamos a rodar por tango, al punto de espera, volvemos, nos ha dado autorización, así que, cruzamos la pista, cuando cruzamos una pista, eh, lo normal, es poner, las luces, de estroboscópicas, para que nos vean, y, depende de que aeropuerto, pues, pondremos, el, el, transponder, en modo altitud, o no, dependiendo, eso ya depende de los procedimientos, lo normal, es, por lo menos, poner las luces, pues nada, ya hemos cruzado, quitamos las luces, de estroboscópicas, y continuamos, el rodaje, veis ahí, tango cuatro, a la derecha, vamos a frenar un poquito, y continuamos, por tango cuatro, aquí veis la señal, y continuamos, rodaje, y en este punto del vídeo, va a ser la primera decisión, que, que vais a tomar vosotros, por donde despegamos, por, nos vamos a Charlie 6, o, despegamos por Charlie 5, eh, antes de esto, obviamente, se lo tendremos que haber, eh, notificado al controlador, a ver si nos deja, despegar por Charlie 5, o bien, irnos hasta, como se hace normalmente, hasta el final de la pista, por Charlie, Charlie 6, me voy a quedar aquí, para que toméis la decisión, y, dependiendo de lo que elijáis, os saldrán, o, os estarán ya saliendo, eh, los dos vídeos, a la izquierda, a la derecha, y uno será, despegar por Charlie 5, y el otro será, despegar por Charlie 6, dependiendo de lo que queráis hacer, continuáis viendo, un vídeo u otro, b, a la derecha, a la derecha, y el otro, así nobo, y yo, es el primer que quino,